Hola que tal estáis, espero que vean muy bien, yo estoy super bien y esta vez como habéis visto en el título os traigo un super hiper mega haul de primor y vosotras y vosotros diréis y por qué dices eso y es que bueno si no he contado mal creo que hay unos 38 artículos nada más y nada menos entonces pues bueno he decidido hacerlo en dos partes, en dos vídeos porque si no es que no os puedo enseñar las cosas bien y aparte se hace eterno y no es cuestión y bueno también deciros que esta primera parte del haul de primor es en colaboración con mi compañera y amiga Nayade que bueno por aquí arriba os dejaré una foto de su canal de todas formas también en la cajita de información como siempre os pondré el link directo a su canal y bueno pues qué deciros de ella, es una chica super simpática que no sé de estas personas que aunque no las conozcas en carne y hueso es una persona como digo yo, transmite buen rollo habla con una vocecita, tiene una dulzura, no sé me encanta como explica las cosas no sé me gusta mucho su canal y bueno pues hace también haul de primor, de primar compritas también de mercadona, de zara no sé un montón de vídeos de los que a nosotras, las chicas, también a los chicos nos encanta de verdad, o sea que de verdad os invito a que paséis a su canal y la conozcáis porque seguro, seguro que os va a gustar y bueno ahora sí ya no me enrollo más y voy a empezar con el vídeo y bueno por aquí tengo la cajita de primor que pesa un montón he sacado las cositas que voy a dejar para la segunda parte ¿vale? y me he dejado las que van a ser para ahora bueno pues como siempre pues sabéis que trae estos plastiquitos así que son guays para proteger las cositas y bueno pues voy a empezar conforme van viniendo en orden y lo voy cogiendo ¿vale? bueno los precios os los voy a dejar en arriba, por abajo, en alguna parte para no estar ahora tardando si hay algún artículo que lo lleve, sabéis que pone las pegatinas pues lo diré directamente y si no como os digo pues yo lo dejo, no os preocupéis y bueno lo primero que cojo por aquí es este ambientador tipo de estos micados es que estoy mirando porque la caja se ha partido un poco pero bueno y yo me compré hacía bastante tiempo, os enseñé en otro haul de primor, me compré el de cactus y en esta ocasión he querido cogerme el de flamenquitos solo con esto cerrado huele super bien este es de frutos rojos y os digo es que me encanta me encantan estos tipos de ambientadores y en concreto de esta marca es que ya he probado el de cactus como os digo y la verdad es que me ha ido super bien durar pues a ver, pues a lo mejor dura unas 3 semanas, un mes puede que ni llegue porque ya sabéis que normalmente esto con las varitas estas no suele durar mucho pero bueno, sí que es verdad que luego en los bazares venden líquidito de este para rellenarlo y yo lo reutilizo así que nada, muy bien y bueno pues el frasquito que os voy a decir igual que el de cactus me parecía super chulo este pues también y ya os digo, el precio lo dejaré pero no sé si eran 2.99 así que no es muy caro de la marca I Love pues me sale este gel de manos o bueno por lo menos yo lo voy a poner para eso, para el baño esta marca, las que la habéis probado aparte que es barata huele super bien yo tengo geles he tenido también el Body Splash no sé, de fresa y nata y no sé, a mí me gusta un montón tiene 250 mililitros y ya os digo, bueno, esto es que lo he tenido yo en Colonia lo he tenido en gel me encanta sí que es verdad que no tiene mucho no es mucha cantidad, 150 mililitros pero la verdad es que merece la pena porque luego se te queda el olorcito ese en las manos y no sé, a mí me gusta mucho otra cosita que me aparece por aquí es este gel de tulipán negro yo creo que las gamas estas últimas de olores tan ricos que estaba sacando tulipán negro era el único que no habíamos probado aquí en casa y la verdad es que tenía ya muchas ganas de hecho se ha visto a varias compañeras y si no recuerdo mal incluso a Tina Yade creo que te lo vi y te dije que lo había pedido y bueno, la verdad es que huele super bien a caramelo huele super bien a caramelo me recuerda a los caramelos esos solanos no sé si sabéis lo que os digo y no sé, huele super bien así que bueno, lo voy a probar aunque sigo diciendo que ahora mismo mi preferido es el de fresa y nata veremos a ver si no cambiamos de opinión luego también de la marca W7 me cogí esta esponja para el contorno bueno, para el maquillaje es así, de estas que llevan el corte así como transversal no sé cómo se dice a ver si me enseño que yo ni la había abierto todavía es que me ha llegado esta mañana la he abierto todavía así con el cortecito ese que os digo y bueno, no sé, aparentemente tiene buena pinta he leído buenas críticas de esta esponjita encima es barata y tenía ganas y la verdad es que siempre que hago un pedido digo, venga esto para el próximo para el próximo y ya esta vez la vi y me acordé y la he cogido de la marca AQC Fragans que por cierto por ahí esto vale, se me había caído el tapón he cogido este Body Splash no sé como queráis llamarlo y o bruma corporal y bueno, sabéis que es la imitación de las brumas de Victoria's Secret y nada, pues la verdad es que por el precio está súper bien creo que es 2.99 os lo dejaré de todas formas huele súper bien a ver, no dura todo el día evidentemente porque es una bruma corporal no es un perfume pero por lo menos 3 horitas sí que dura y huele todos todos los de esta gama huelen súper bien es que me encanta yo he tenido varias ya pero en esta ocasión he cogido esta Love Sedus o algo así no enfoca pero bueno, lo voy a dejar apuntado vale, como siempre lo voy a dejar por ahí apuntado y eso huele es que huele súper bien huele, vamos parece incluso que sea de más gama el Body Splash y la verdad es que merece bastante la pena y cuando pueda se me voy a ir cogiendo poquito a poco los demás la verdad es que tengo un montón de otras marcas y es que tengo que ir gastándolos y no de la marca Essen me cogí estos polvos compactos o polvos selladores yo es que se los he visto ya también a varias compañeras y hace ya mucho tiempo que tenía ganas de poder cogerlos no los he probado tengo que decir que lo único que me ha venido un poco perjudicado del pedido que no sé si lo vais a ver ahí como una grilleta por ahí se puede ver pero bueno tampoco es algo que que me preocupe no está tampoco roto del todo y se puede utilizar perfectamente y bueno pues ya os digo me ha traído el pedido el mensajero esta mañana o sea que no he podido probar nada los polvos son así y bueno pues se supone que son pues para sellar el maquillaje habría que echarlos así pues eso difuminándolos y ya os digo tenía muchas ganas si alguna o alguno la habéis probado me lo dejéis en comentarios ¿vale? aunque ya os digo que normalmente lo que he leído yo tiene buenas 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 críticas otra cosa que cojo por aquí es esta base de maquillaje de Catrice que supongo que todas y todos la conoceréis ya porque lleva bastante tiempo en el mercado yo sí que es verdad que como tenía otras otras bases de maquillaje en uso pues no quería cogérmela pero ya os digo que le tenía muchas muchas ganas y ahora que se me está acabando la que tengo más bien está a la mitad pues digo pues ahora es el momento me la voy a coger sí o sí y bueno pues ya os digo que he visto miles de vídeos de esta base de maquillaje y hablan súper bien de ella entonces ya tenía curiosidad yo me he cogido el tono 010 light base os lo dejaría aquí anotado porque no sé no creo que se enfoque pero bueno no pasa nada yo lo voy a dejar anotado como siempre y bueno pues es de este tipo de base de maquillaje que es así como un gotero no sé si se dice así pero bueno y bueno pues es verdad que me gustan más los formatos en plástico de las bases de maquillaje más que de cristal porque así se aprovecha menos el producto de la otra manera sabéis que lo podéis cortar y eso pero bueno pues la verdad es que ya os digo lo tenía muchas ganas la verdad es que dicen que cubre bastante y bueno estoy deseando de probarla a ver qué tal otra cosa que me he cogido son estos coloretes de W7 también de Honey Queen también hace es que refleja por ahí el que paquillen así es muy brillante pero bueno vamos también más o menos los conoceréis todas y todos porque llevan también bastante tiempo y lo mismo tenía muchas ganas de hace ya y por lo típico venga pues para la siguiente compra para la siguiente y ya está después me decido y digo me los voy a coger y bueno van así en la cajita está muy mona lleva una brochita pequeña que se puede ver y el colorete en sí estaría aquí a ver si le puedo quitar esto vale para que lo podáis ver no le voy a quitar el plastiquito protector vale pues porque no lo voy a usar todavía pero por ahí se puede ver que hace como ahí esos romos esos mosaicos y bueno ya os digo que que estos hay 20.000 reviews yo sé que lleva mucho tiempo ya pero es que le tenía muchas ganas y como también no era muy caro pues digo me lo voy a llevar esta vez la brochita que lleva se me cae la brochita que lleva es así sí que es verdad que tiene algún pelo que otro más largo pero bueno no sé si le daré mucho uso si al final no lo utilizaré no lo sé todavía pero la verdad es que por el precio está súper bien y no puedo guardarlo voy a intentar estaba intentando abriroslo para que lo podáis ver y yo verlo con vosotras pero es que vale ahora no voy a quitar el plastiquito vale bueno pues son así al final sí que lo voy a probar voy a coger todo junto supongo que se coge todo junto porque como lleva varios tonos yo supongo que se cogerá todo junto vale no sé si lo vais a poder ver porque se puede ver quedará así como un tonito marroncito que no sé ahora sí para el otoño y para el invierno creo que viene súper bien y bueno pues la verdad es que pues sí me ha gustado ha merecido la pena esperar y decir este pedido me lo llevo sí o sí qué más cosas saco por aquí me he cogido esta paleta de IDC Colors Makeup Smokey o Smokey como queréis llamarla por ahí se ve bueno es así vale lleva un espejo todo lo largo que es la paleta no lo voy a poner para que nos refleje lleva también un plastiquito protector que si puedo se lo voy a quitar tengo que decir que a la mayoría de las cosas yo le he quitado el plastiquito vale viene todo súper bien precintado con su cintita o su celo como queráis llamar para que no se salga ningún productito ni nada pero yo se lo he ido quitando a casi todo excepto a esto como veis para que no tardara más por eso era y bueno pues los colores lleva una brochita el típico pincelito este que echan que yo la verdad es que no lo utilizo pero bueno y la paleta en sí sería esta os la estoy enseñando al revés sí porque no quiero que os refleje mucho el espejo y bueno pues la verdad es que los tonos son súper bonitos es para hacer pues así también unos ahumados y no sé me gusta mucho de esta en concreto así este tipo no tenía ninguna ninguna paleta de ninguna marca así que la vi que no era muy cara y me la he cogido y bueno pues como son unos cuantos os voy a hacer los swatches de algunos de ellos por ejemplo este de aquí este así también y el rosita vale pues he cogido estos cuatro tonos pues al azar los que más así me llamaban la atención y bueno vamos a ponerlo por aquí a ver qué tal ay no puedo lo voy a hacer yo así y ahora os lo enseño porque si no bueno pues por ahí se ve sí que es verdad que este color o no lo he cogido yo bien o no se me ha extendido ahí bien y bueno pues pues sí no está mal la verdad es que ya os digo que es que para el precio que tiene y sobre todo es para eso para hacer así algunos ahumados y eso no sé creo que está muy bien luego tiene por aquí algún tono en gris que también me llama mucho la atención este por ejemplo voy a ver este gris así perlado no sé vamos a ponerlo por aquí mismo es muy bonito ya lo estaba viendo yo que me gustaba era así como no sé no sé si metálico pero sí así muy brillante voy a coger la toallita que la he dejado por aquí que sabéis que al final últimamente siempre se me olvida cogerla pero esta vez no y bueno pues la verdad es que sí que me ha gustado ya os digo por el precio merece la pena lleva ¿cuántas sombras yo? 12 sombritas o sea que no está mal por el precio de que es estas 12 sombras y yo os digo yo creo que pueden salir unos looks así chulis ahora para para el invierno y bueno pues la verdad es que sí me ha gustado vamos a seguir luego me cogí a ver me cogí este este gel para cejas y pestañas de Essence a ver si lo podéis ver creo que se puede ver por ahí vale además precisamente este sí que es seguro que se lo vía se lo vía en Ayade porque bueno la verdad es que yo andaba buscando también algún gel así para las cejas y para las sobre todo más que para las pestañas para las cejas un gel fijador y bueno en Mercadona la verdad es que me compré ya en el vídeo anterior de Mercadona habéis visto que me he comprado para perfilar para el perfilador de cejas y el cepillito pero sí que es verdad que no encontré un gel en sí que me llamara la atención así transparente y en cuanto se lo vi a ella me lo apunté en la cesta por eso mismo porque la verdad es que tenía ganas de tener uno de estos y bueno también es baratito la verdad y bueno la verdad es que muy bien sí que es verdad que el olor ni me gusta ni me disgusta no sé no huele a nada yo pensé que olía así más guay pero bueno si cumple su función que yo he oído que sí pues es suficiente además es baratito también luego me cogí este labial que si os digo la verdad no sé qué marca es porque no lo he no lo he comprado nunca lo vi porque lo vi porque o sea lo cogí porque el packaging era súper bonito que no sé si se puede ver ahí es muy bonito el packaging y aparte es que era súper barato creo que valía un euro y me lo cogí por eso creo que la marca es Filday y bueno yo me he cogido el número 3 en Fuchsia por ahí se puede ver vamos a hacer la prueba de fuego vamos a ver qué tal pigmenta porque a lo mejor ahora mucho un euro y no me gusta pues hombre bonito es lo que dure ya los labios es otra cosa pero bonito por ahí lo veis la verdad que es muy chulo el tono y bueno vamos a seguir con el siguiente este es de la marca Manhattan que el packaging pues es así plateado y abajo pone pues el nombre de la marca en esta ocasión me he cogido así como un tonito un tono marrón ya os digo que esta vez he querido buscar labiales pues eso pues acordes a la época en la que estamos ya en otoño y como así claritos y veraniegos también tengo bastantes es como un marrón nude yo diría que es marrón entre marrón y un marrón nude pero también es muy bonito si me estoy torciendo como siempre ya sabéis no sé es muy chulo lo veo muy bonito Pablo está por ahí que haces luego estos dos son de la marca Make a Revolution los dos los voy a enseñar así estos dos son pues el típico estos de la marca Make a Revolution como digo que lleva aquí arriba el brillito que me hace una me habéis dicho que habéis visto mi vídeo y no sabéis que se quitaba esto que como si puedo lo quitaré veis es un brillito pequeño que viene aquí en el labial y bueno la verdad es que está chuli también este es el tono es el nude este sí que es un tono nude ahí os lo enseño y vamos a ver que tal es os estoy haciendo los swatches gordotes vale para que lo veáis bien este sería así también es muy bonito la verdad y bueno pues ya el último que me he cogido es el tono a Tommy Make Me Tonight vaya nombre más largo le han puesto y este es como un marrón oscuro lo vais a ver negro pero es un marrón un marrón oscuro y bueno diréis y te vas a poner ese color vale pues la verdad no sé la verdad es que me llamaba es entre un tono marrón y un morado ya os diré ahora lo vais a ver la verdad es que no me disgusta evidentemente para verano este tono no es pero ahora para la época en la que estamos no me disgusta el color ya cuando me lo ponga a ver si me veo muy rara si no me veo muy rara ya os contaré es este tono de ahí es un tono así entre no sé un color berenjena entre negro y morado y no sé creo que está bonito bueno otra cosita que me cogí que por aquí la tengo es este removedor de cutículas o algo así que es de de essence y bueno pues deciros que yo es que justamente precisamente de esto no tenía ninguno y la verdad es que he escuchado hablar muy bien de este y es baratito y digo bueno pues lo voy a comprar también para probar que más que más cogí esta sombra de accessorize que encima como veis está cerrada todavía a ver si lo puedo quitar de prescinta y no tardamos mucho bueno pues es un es un moradito muy bonito se ve por ahí y la verdad es que creo que vale un euro y hasta ahora las sombras que he tenido de accessorize pigmentan un montón y son súper baratas fijaros voy a poner aquí ahora que ya me he quitado lo que llevaba en los brazos por aquí y ya veis así es el moradito ese no sé me gusta mucho y verdad que todas las sombras que veis de accessorize de verdad que merecen la pena porque ya os digo que son baratas y pigmentan un montón luego me cogí este corrector de essence camuflaje la verdad es que no este sí que no lo he no lo he utilizado nunca por ahí lo podéis ver y bueno pues yo he estado estoy utilizando ahora mismo otro de essence que se da un formato de estos pincelitos y la verdad es que muy bien voy a poner por aquí un poquito vamos pero como cualquier corrector los comentarios decían que cubre bastante no sé ya veré a ver cuando lo empiece a utilizar hasta ahora ya os digo que los de essence me van genial y bueno pues lo probaré a ver también que tal por aquí saco precisamente otro corrector que esté en reposición porque todavía me queda y es el que os estaba diciendo de essence el stay natural que este todavía me queda vamos que todavía ya os digo lo llevaré por la mitad y el formato de estos que le va girando y es un pincelito o sea que va muy bien este lo he probado y de verdad este sí que sí os lo recomiendo porque me gusta un montón quiero más cositas luego también cogí este gel este gel fijador también para para cejas por ahí se ve este en concreto es de la marca Lovely creo que se dice así y otra cosa que no me he dado cuenta que la tengo precintada y tengo que quitar porque es que ni siquiera yo he visto como es y online pues ya sabéis no es lo mismo pues he podido abrirlo me ha costado lo mío pero he podido abrirlo y yo para allá porque estaba lo haciendo de las suyas y no me fío ni un pelo de él la verdad y bueno pues sería así la verdad es que el pincelito es muy mono muy chiquitito pero claro para lo que es pues para que va a ser más grandote y bueno pues no sé pues así un marroncito oscuro es el tono ahí se puede ver así que bueno la verdad es que no sé tengo muchas ganas de probarlo no sé qué tal irá ya os contaré se me olvidaba deciros que Primor esta vez me han mandado dos cositas de regalo vamos dos muestritas serían estas dos de aquí esto es un una muestra de perfume de la FEM Prada o algo así no sé si lo vais a ver porque como las letras son doradas van a reflejar y bueno pues eso viene pues el frasquito este así pequeñito no sé oler solo con el tapón puesto huele muy bien huele súper bien lo malo es que lleve tan poca cantidad pero bueno y luego de la marca Olay me ha mandado esta hidratante de textura ligera Total F7 creo que se dice así aunque refleja por ahí se ve y bueno pues esto contiene 7 mililitros es muy pequeñita pero bueno por lo menos para probarlo un par de veces creo que me dará así que bueno la verdad es que la ha olido y huele súper bien también y lo último que os enseño en esta primera parte del haul de Primor es esta paleta de iluminadores de W7 que no me digáis que no es chula les voy a enseñar más cerca lleva ahí pues la la chica esa en su tocador ahí maquillándose no sé me pareció muy muy bonito y hace ya que que la llevo viendo y también es otra cosa que le tenía ganas y bueno pues eso en principio es una paleta de iluminadores que de hecho hasta lo pone aquí debajo pero en la información esta que aparece en Primor de cada productito leí que en principio las 4 de abajo sea que serían las 4 de arriba vale porque aquí está el espejo no os lo quiero enseñar estas 4 leí que son sombras de ojos y los iluminadores los otros 2 pero la verdad que yo más que sombra de ojos veo todo iluminadores no sé vosotras y vosotros que opináis yo os digo que me pareció leer en la información que esto le llaman como que son sombras de ojos no sé bueno voy a haceros unos swatches a ver si puedo porque yo voy a los dedos manchados de antes vamos a coger así unos poquitos hay algunos que a lo mejor así para la sombra de transición si que es verdad que puede valer pero ya os digo que en principio es una paleta de iluminadores entonces no entendí muy bien eso y bueno me he puesto ahora mismo lo que son los 4 de arriba vale en los dedos voy a ponerlo aquí para ver aquí al lado si se ve está por aquí mismo vale uno el otro el otro y este que no voy a poder que es el que tengo aquí en el dedo gordo que lo he cogido yo también de una manera muy extraña ahí estarían vale esos son los 4 de arriba que yo os digo que más que sombras sobre todo estos tres lo veo pues iluminadores pues eso este era así muy plateado no más más brillantito valvo esta con los plastiquitos estos que echa primor pues con eso está voy a coger de la ahora un poquito de los de abajo que son más potentes estos colores por lo menos los veo mucho más potentes para ser iluminadores pero bueno estos dos de aquí y a ver si nos queda por ahí algún hueco lo voy a poner aquí debajo esos dos vale la verdad es que bonitos sí que son pero sí que es verdad que precisamente o lo he leído yo mal y las que son sombras son las de abajo y lo otro como iluminadores no lo sé la verdad es que en parte luego esto cada una lo utilizamos como no sé si os pasa como mejor nos viene tanto si pone que es colorete como iluminador como tal luego cada una le da la utilidad que más le gusta y bueno pues no sé la verdad es que son colores muy chulos y ya os digo y la paletita en sí me parece muy completa tanto ya os digo sombras iluminadores como queréis llamarlo y la verdad es que por el precio también está muy bien y bueno ahora sí esta ha sido la primera parte del haul de Primor espero que os haya gustado si es así le dais a me gusta y os suscribís al canal para no perderos ningún vídeo y nosotros y nosotras como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.